Bueno, desde ayer le comentábamos en este espacio que de acuerdo a cifras del INEGI, el índice nacional de precios al consumidor registra una variación anual de ocho punto sesenta y dos por ciento en la primera mitad de agosto por encima del pronóstico. Además, es el nivel más alto desde la segunda quincena de diciembre del año dos mil. La otra inflación, la subyacente, se ubica en siete punto noventa y siete por ciento. La mayoría de los analistas, con base en estos datos que da a conocer el INEGI el día de ayer, prevén que todavía vamos a tardar para llegar a que esta subida de los precios toque techo. Vamos a platicar con nuestro expertísimo y analista y economista desde hace muchos años en este espacio, Francisco Gutiérrez, mi querido Paco. Adelante, por favor. Gracias, Oscar Mario. Buenos días. Gracias por tu presentación. Sí, pues mira, no hay buenas noticias. Nuevamente, una inflación muy alta en la primera quincena del mes de agosto y es solo la primera quincena. Es una inflación del punto cuarenta y dos por ciento y bueno, pues es una inflación muy alta para ser solo una primer quincena. Se compara, por ejemplo, Oscar Mario, con la primera quincena de agosto del del veinte veintiuno, que fue menos punto dos o con la primera quincena de agosto del veinte veinte, que fue punto veinticuatro por ciento. Es decir, una inflación de más del doble de la que teníamos en el veinte veinte y bueno, pues muy positiva respecto a la baja del año pasado. Con esto, Oscar Mario, como bien decías, pues la inflación anual en la primera quincena de agosto es ocho punto sesenta y dos por ciento y eso pues nos indica que la inflación continúa subiendo en el país y es muy preocupante porque pues primero ya no es una inflación importada, Oscar Mario. La inflación en Estados Unidos comenzó a bajar en el mes de julio, pues bajó de nueve punto uno por ciento a ocho punto cinco en en los Estados Unidos. ¿Por qué bajó allá? Pues principalmente porque bajaron los precios del petróleo, bajaron los precios de las gasolinas y eso se reflejó en los precios al consumidor. De manera que eso resta presión en la inflación en Estados Unidos porque tienen flexibilidad a la baja en sus precios y estos precios energéticos pues impactan en todas las cadenas productivas. Eso en Estados Unidos en el mes de julio ya bajó la inflación allá, sin embargo, en México no estamos viendo que pues continúa subiendo de ocho punto quince por ciento en el mes de julio a ocho punto sesenta y dos en esta primer quincena de agosto. Y bueno, pues la inflación subyacente, como bien dices, digamos el corazón de la inflación, pues sube de siete punto siete a prácticamente ocho por ciento, siete punto noventa y siete por ciento. Entonces, pues la inflación en la primera quincena de agosto nos muestra claramente que en México, pues no solo no están bajando los precios de las gasolinas, sino que otros precios, Oscar Mario, continúan subiendo con fuerza. Por ejemplo, los alimentos, Oscar Mario, los alimentos tienen un alza pues muy importante del orden del doce punto siete por ciento en los últimos doce meses, los agropecuarios crecen catorce punto cinco por ciento. Y bueno, pues esto es muy dañino porque las las bases de la población, es decir, los de ingresos más modestos son los que gastan más proporcionalmente en alimentos, es decir, la inflación de los que menos tienen, de los que tienen ingresos más modestos, es más fuerte que la inflación del resto de la economía. Y eso, pues les deja mucho menos ingresos disponible para otros gastos. Entonces, no solo estamos viendo que la inflación es muy fuerte, sino que está mermando mucho el poder adquisitivo de la población, sobre todo los que menos tienen. Y ya no es una inflación importada, o no solo es una inflación importada, sino que tiene una propia dinámica interna que tiene que ver, Oscar Mario, con desequilibrios de oferta y demanda internos que nos indican que estamos regresando en la inflación estructural. Estos desequilibrios internos, Oscar Mario, pues tienen que ver con errores garrafales de política económica y de política política en nuestro país que pues hacen que tengamos estos problemas de oferta y demanda relacionados con temas de seguridad, con temas de política económica, de política fiscal y de política monetaria. Se ve una franca y abierta incongruencia, inconsistencia, y yo diría hasta negligencia en el manejo de la política económica. Es lamentable lo que estoy diciendo, Oscar Mario, pero estamos regresando a una inflación estructural que ya no es importada, que tiene su dinámica interna, que sigue subiendo, y que además afecta a los de menores ingresos, porque la inflación de alimentos ya es de dos dígitos, casi 13% el alza en alimentos, Oscar Mario. Bueno, pues ayer el INEGI, como siempre, detalla el incremento en ciertos bienes y también servicios que dan como resultado esta tasa anual del 8.87%, que queda, decíamos, por arriba de las expectativas de mercado. También mencionabas que la inflación no subyacente también mantiene niveles elevados al promediar 10.59% a tasa anual. Están alimentos, bebidas, tabaco, algunos servicios, productos agropecuarios, también frutas, verduras, y también algunos productos pecuarios. ¿Qué tanto está influyendo la parte de energéticos que presentan un incremento de 8.51% explicado por el aumento en el precio del petróleo y las tarifas que también se han incrementado? Pues mira, sí, Oscar Mario, el inicio de la inflación fue precisamente por el aumento de los energéticos y a estas alturas ya no es el principal rubro. Es decir, los energéticos, por ejemplo, tienen un alza anual del 7.48%. En particular, esos son los energéticos y las tarifas del sector público. Los energéticos por sí solos, 8.51% en los últimos 12 meses. Así es que es una inflación muy elevada. Y como te decía, la energía fue lo que detonó principalmente la inflación inicial. Si fue una inflación importada, proviene del alza en los energéticos a nivel internacional, la complicación con la guerra y los precios internacionales de las gasolinas, el gas, etc., pues complicó el alza en las gasolinas también internamente. El gobierno cometió el error, Oscar Mario, como siempre y como otros sexenios también, que mantuvo el impuesto a las gasolinas. Y eso hizo que el alza inicial de los energéticos impactara sobre todas las cadenas productivas. Ahora las gasolinas ya no suben, van de regreso, pero en México no han bajado. Y no han bajado porque el gobierno pretende mantener ahora, recuperar el IEPS. Es un error de ida y vuelta, es un error no haberlo quitado cuando suben gasolina, y es un error no bajarlo, no mantenerlo abajo ahora que las gasolinas bajan. De manera que sí, la energía es uno de los principales componentes, como te decía, 8.5%. De las 8.62% de la inflación, casi un punto porcentual, Oscar Mario, 82 puntos base, son provenientes de la energía. Sin embargo, ya no es el principal componente. El principal componente son los alimentos y los agropecuarios, que suben, como te decía, 12.73% de los alimentos y 14.9% de los alimentos. Ahora, sí, permite que tenemos dos minutitos de regreso contigo, pero pues decías, ya no es una inflación importada, incluso en Estados Unidos se menciona, ¿no? Todo puede cambiar, que la inflación ya tocó techo y que ahí viene la tendencia a la baja. Pero a ver, te pregunto en México entonces, ¿qué tanto el aumento en los precios y este índice que llega ayer al 8.62% es por oferta y demanda de productos y servicios? ¿Y qué tanto por otros factores ajena, ajenos a estas fuerzas naturales del mercado? Claro, Oscar Mario, pues este... Contéstame, contéstame después de una pausa. Estoy con Francisco Gutiérrez hablando sobre este índice de inflación que se registra a la primera quincena de agosto y que da una tasa anual del 8.62%. Bueno, regreso con nuestro especialista, comentarista y analista en este espacio desde hace más de veintitantos años, Francisco Gutiérrez. Entonces, siempre gracias, mi querido Paco. Y bueno, pues estabas dando tu opinión y reflexión sobre este dato de inflación que da a conocer ayer el Inegi, en donde señala que en los primeros 15 días de agosto el índice nacional de precios al consumidor aumenta 0.42%, con lo que la tasa anual de los precios de bienes y servicios presentan un encarecimiento del 8.62%, una cifra que no se veía para una quincena y su proyección anual, si no mal recuerdo, bueno, desde el año 2000, pero creo que el mes de diciembre, ¿no? Pero bueno, adelante. Y te decía entonces, oye, ¿qué tanto está provocada esta inflación que se registra en la primera quincena de agosto por la oferta y demanda y qué tanto por otros factores ajenos a estas, pues, permiten llamarles, fuerzas naturales del mercado? Pues mira, Oscar Mario, efectivamente no veíamos una inflación tan alta desde el año 2000. Imagínate el retroceso estructural que estamos viendo en términos de los mecanismos de formación de precios. Mira, en honor a la verdad es que esta inflación inició principalmente por inflación importada, es decir, los precios de los energéticos descompusieron el panorama internacional y contaminaron a toda la economía mundial. Eso es cierto y eso es uno de los principales factores por los que inició la inflación. Pero conforme ha venido transcurriendo el tiempo y el sexenio, pues se han ido mostrando, Oscar Mario, estos problemas estructurales que tenemos en nuestro país, que son de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, Oscar Mario, hay menos producción. Primero por la pandemia, se cerraron muchas actividades productivas y eso, pues, hace que se cierren muchas cadenas y exista menos producto. Y por el lado de la demanda, pues, un gobierno que gasta a diestra y siniestra en gasto que tiene etiquetado como social, pero que en realidad, pues, son despensas, es gasto en efectivo que se le da a las familias y que, pues, se va a consumo. Es decir, tenemos menos producto, pero más dinero gastado por parte del gobierno. Es un gasto sin ton y son, sin un criterio de efectividad ni productividad. Las familias que reciben ese dinero, pues, estarán contentas, pero irán y comprarán despensa, pero no se produce nada más. De manera que, conforme ha venido transcurriendo el tiempo, se han continuado estos problemas de oferta y demanda, sobre todo también porque en el lado de la oferta, al menos producto que se dio con la pandemia, se le ha venido sumando menos producto por problemas de inseguridad muy graves en zonas muy importantes productoras de alimentos en el país. Por ejemplo, Michoacán, por ejemplo, Guanajuato, por ejemplo, Sonora, por ejemplo, Tamaulipas, en donde el crimen organizado, pues, ha ido ganando terreno en términos de cobro de piso, de, pues, violencia contra productores, contra distribuidores, robo de transporte, y contra comerciantes también con cobro de piso. Eso por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, Oscar Mario, tenemos más demanda por varios factores. Ya comenté el exorbitante gasto del gobierno. El gobierno está gastando nuestros impuestos en gasto electoral. Esto que te comentaba, es decir, despensas, transferencias en efectivo a las familias, programas que los tiene etiquetados como sociales, pero que no son productivos. Y eso, pues, aumenta el consumo. También las remesas. Las remesas han crecido de 25 mil millones de dólares por ahí del 2018 a 55 mil millones de dólares en este año. De manera que hay mucho más efectivo entrando al país. Si el Banco de México está monetizando todo eso, está monetizando una gran cantidad de dinero. En parte se justifica por el crecimiento de la migración a los Estados Unidos. Hay falta de oportunidad en México. Se van a los Estados Unidos, encuentran algún trabajo y se mandan más remesas. Pero hay un crecimiento que no está explicado por ese crecimiento de los migrantes. Hay un crecimiento en las remesas que muy probablemente es el lavado de dinero. Y si eso se está monetizando, pues, hay una gran masa monetaria en el país no justificada por la productividad. Entonces, tenemos problemas de oferta, menos producto por la pandemia y por el crimen organizado, pues, determinando la inseguridad en el país. Y hay más demanda por el gasto del gobierno y principalmente por el crecimiento de las remesas. Esos factores ya son internos. Y ahora se le suma, Oscar Mario, este factor estructural desde que, tú no me dejarás mentir, en todos los gobiernos he dicho, con Fox, con Cedillo, con Calderón, con Peña Nieto, he dicho, el gobierno es adicto al impuesto a las gasolinas. Este gobierno tuvo quizás lo único bien que han hecho es disminuir, quitar el impuesto a las gasolinas, pero ahora lo quieren regresar. Entonces, nos va a pegar de ida y de regreso, Oscar Mario. Esto es un factor ya estructural. El hecho de que tengamos inseguridad y menor producto, problemas de seguros, problemas de costos de transporte, problemas de cobros de piso, son problemas de inseguridad y de oferta estructurales. Pero aquí, Paco, y se está integrando a esta charla Ramcés Pech, también analista de la industria energética. Bueno, él, analista de la industria energética. Ramcés, gracias, te saludo. En relación a esto, el pasado 5 de agosto, hace 20 días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre productos y servicios, el famoso IEPS, se mantiene al 100% para la gasolina regular de tipo magna y para el diésel. Conclusión, la regular y diésel se quedan igual, pero para la Premium, que supuestamente es la de mayor octanaje y más fina tal, 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 la Premium, el estímulo lo bajan del 100 al 92.93%, según el acuerdo publicado el pasado 5 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. Pero me llama la atención, y la pregunta, a ver, primero Ramcés y también Paco, que están disminuyendo este subsidio en prácticamente un o solo un 7%, pero dicen que con la disminución de este estímulo, las finanzas públicas dejan de recaudar 5.49 pesos por cada litro que se vende de gasolina magna o regular, 4.27 pesos por litro de Premium y 6.03 en diésel. A ver, Ramcés, ¿cuál sería tu primera reflexión? Bueno, la primera reflexión es que ya esta semana también ya estamos pagando el impuesto a la gasolina regular y a la gasolina Premium, y el diésel en esta semana sigue todavía con el subsidio. ¿Qué es lo que hay que comentar? A ver, espérate, entonces, las dos gasolinas, ¿qué porcentaje de respaldo tienen el gobierno federal de Hacienda a través de retirar el IEPS? Mira, ahorita te lo voy a dar en datos para que el público sea más claro. Por cada litro que tú estés cargando hoy en día, estás pagando... ¿Pero de qué gasolina? ¿De qué gasolina? La gasolina regular. ¿Es la magna? ¿La regular es la magna? La magna, la verde. Sí, ok. La verde y luego la roja. A ver. La verde estás pagando 35.87 centavos de impuestos del IEPS. Estás pagando por cada litro. Y la gasolina regular estás pagando esta semana 1.11 pesos por litro. El diferenciador que está... A ver, ¿35? ¿Qué dijiste? ¿35 centavos y en la otra más de un peso? Más de un peso. Estamos pagando de impuestos ya en la premium. Ok. Esto significa que el gobierno está dejando de cobrar 5.13 pesos de impuestos que debería cobrar en su calidad de IEPS. La gasolina verde y gasolina está dejando de cobrar 3.50. No, tenemos una mala línea contigo. A ver, este... No, a ver, Ramsés. A ver, bueno, Paco, contigo estamos bien. ¿Qué opinas sobre esto que estoy preguntando a Ramsés? Pues mira, Oscar Mario, yo soy de los que pienso que el gobierno lo único, lo poco bueno que han hecho las Secretarías de Hacienda es quitar ese impuesto. Un impuesto es una distorsión, es una expropiación del ingreso privado para hacerlo público. Y es un ingreso, además, un impuesto inflacionario. Las gasolinas pegan en toda la cadena productiva. De manera que quitar ese impuesto para mí es positivo. ¿Por qué? Porque un impuesto es una distorsión, es una expropiación. Y su afectación, Oscar Mario, depende de la efectividad del gasto. Si ese impuesto se usara para seguridad, para infraestructura, para salud, para educación, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, de manera efectiva, bueno, pues quizás estaría de acuerdo en que se cobre ahora ese u otros impuestos. Pero si yo creo que este gobierno lo malgasta en Dos Bocas, en Tren Maya, en el AIFA, que ya sabemos que no son productivos y que no van a servir, y si lo malgasta en gasto público electoral, entonces es mejor que no lo cobren. Es mejor que no tengan ese ingreso. Bueno, dame tres minutos y regreso con ustedes, con Paco Guterres y con Rancés Pech. Grupo Fórmula, abrimos la conversación en www.radiofórmula.com.mx y en nuestras redes sociales, arroba radio-fórmula y facebook.com-radiofórmula.mx Regreso, regreso con Paco Gutiérrez, Juan Manuel de Anda. Tenemos unos minutitos más para concluir su reflexión y análisis sobre este dato que da a conocer ayer el INEGI, en donde se señala que durante los primeros 15 días de agosto, el índice nacional de precios al consumidor aumenta 0.42%, porque la tasa anual de los precios de bienes y servicios presentan un encarecimiento de 8.62%, un nivel de inflación que no se registraba para ninguna quincena desde creo que diciembre del año 2000. Pero bueno, y también a eso, y bueno, platicaba con Paco, bueno, mira, dice el INEGI, se explica este aumento en los precios por la subida en algunos alimentos, bebidas, tabaco, algunos servicios, frutas, verduras, productos agropecuarios, pecuarios, energéticos, tal, tal. Bueno, pues eso es lo que da este incremento y pone la inflación en estos niveles. Y ahí hay dos cosas importantes. Una, que se registra más de lo que esperaban los analistas ustedes, y que esto puede entonces derivar en que todavía la inflación no toca techo y estamos, pues yo no sé qué tan lejos o tan cerca de que comience esa tendencia a la baja. Y por otro lado, le preguntaba a Paco, y también está Ramsés Pech, vía telefónica, que el pasado 5 de agosto la Secretaría de Hacienda recorta el subsidio a la gasolina premium en un, cerrando cifras, en un 7%, lo deja en 92.93% y lo deja en 100% para la gasolina tipo Magna y también el diésel. A ver, Ramsés, este 7% que quita la Secretaría de Hacienda al subsidio que le está dando a las gasolinas que tiene que ver con este impuesto especial sobre producción y servicios, pues para muchos no es suficiente o no justifica, por ejemplo, que el día de ayer, en algún estado, creo que Hidalgo, el precio de la gasolina premium se vendiera casi en 30 pesos, ¿o sí? Sí, y, bueno, lo que hay que explicar es lo siguiente al público, es la gasolina premium se consume alrededor del 18% del total que tenemos hoy en día de que es casi 800 mil barriles diarios. El 82% es de la gasolina regular. La gasolina regular, que es la verde, incluye mucho, sobre todo, en los precios que van directamente a la inflación, como lo estás comentando hace un momento. El subsidio que se dejó de dar ya a la gasolina... Pero es mínimo el subsidio, perdón que te interrumpa, es mínimo, es de solo un 7%, menos, pues, se deja el subsidio en 93% para la roja. Sí, pero a ver, lo que hay que comentar es lo siguiente, nosotros dependemos del precio que se tiene en el mercado de Estados Unidos porque el 60% de las gasolinas las importamos. Y esto está viéndose un efecto en Estados Unidos donde la gasolina en Estados Unidos comparada con el promedio de la verde es casi 1.50 pesos más baratos ya en Estados Unidos que respecto a México. Aquí el problema en México es que como importamos el 60% de las gasolinas y sobre todo los combustibles, tenemos que cobrar tanto la logística, la importación y el transporte para que llegue a la estación de servicio. Yo creo que allí está gran parte del aumento en el costo, ¿no? Sí, es el problema. En la logística, para que pueda llegar el producto, ya sea de la terminal de almacenamiento donde tiene Pemex o privado, a las estaciones de servicio, y esto está pegando directamente porque ya sabemos lo que vimos en los datos de la inflación, que el transporte y muchos de estos datos han incrementado los precios en cuanto a los servicios y eso es lo que estamos denotando hoy en día. Bueno, para ir concluyendo, Paco Gutiérrez, con todo y todo entonces, ¿para cuándo tocará la inflación techo en México? Al parecer, algunos piensan que ya lo hizo en Estados Unidos y que irá descendiendo poco a poco. Hay que estar muy pendientes de lo que diga el señor Powell el día de mañana en esta reunión de Jackson Hole allá en Wyoming. Pero bueno, te preguntaría para ti, México, ¿cuánto más tardará si es cierto que Estados Unidos ya llegó al techo de su inflación? ¿Aquí cuándo? Mira, si los precios del petróleo internacionales y los energéticos mantienen esta tendencia de baja, Oscar Mario, es muy probable que en Estados Unidos ya hayamos visto o estemos viendo el techo en el mes de junio, agosto. Ya la inflación comenzó a bajar de 9.1 a 8.5 y esa es una baja importante que está influida principalmente por los precios de las gasolinas y los otros energéticos. Si eso se mantiene, puede empezar a influir en la baja de otros precios o por lo menos disminuir el ritmo de alza. Entonces, en Estados Unidos es muy probable que en estos meses estemos viendo el techo de la inflación. Lamentablemente en México no, porque por un lado tenemos esta distorsión del impuesto a las gasolinas, si lo mantienen el subsidio, si lo quitan, lo mejor que podría hacer la Secretaría de Hacienda es dejar el 100% de lo que ellos llaman subsidio, es decir, quitar por completo el impuesto de una vez y para siempre. Van a tener menos ingresos, qué bueno que tengan menos ingresos porque son muy malos gastándolos, qué bueno que tengan menos ingresos porque así baja el precio de las gasolinas y entonces puede tener el efecto similar al de los Estados Unidos. Pero si vuelven a poner el impuesto, sí van a tener más recaudación, lo van a malgastar y la inflación no va a bajar porque tenemos otros problemas de oferta y demanda que hacen que la inflación interna no esté bajando, mucho menos si los precios de las gasolinas no bajan. Entonces, en México todavía no podemos decir... Bueno, lo que podrías resumir sería si todo sale como tú mencionas y que también dependemos de este factor externo de los precios de las gasolinas, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya está más barata que en México, para el último trimestre de este año que la inflación toque techo en México. En México no lo sabemos, Oscar Mario, no lo podría decir. Pero a ver, entonces rápidamente, porque tenemos tres minutitos, cuatro, y quiero la reflexión también de Ramsés Pech, antes de abarcar otros temas. Tus pronósticos... Ah, por cierto, por cierto, a ver, le quiero informar, el Producto Interno Bruto se incrementa 0.9% en el periodo de abril a junio del presente año con relación al trimestre anterior, que es una tasa un poco menor, al 1% previsto inicialmente por el Instituto, por el INEGIP. Bueno, tus pronósticos, PIB, México y Estados Unidos, 20-22. Rapidísimo, Paco. Pues mira, para México yo creo que va a estar alrededor del 1.6, 1.7. 1.7, bien, ok. Estados Unidos... Y para los Estados Unidos probablemente alrededor del 1%. ¿Tasa de interés para finales de este año, México y Estados Unidos, tasa de referencia? Yo creo que Estados Unidos va a estar cerca del 4%. ¿Para este año, para diciembre? Para diciembre, sí. Y para México yo creo que vamos a estar alrededor del 9.5, 9.75, Oscar Mario. 9.75. ¿Inflación para este año en México? Para este año en México probablemente cerremos alrededor del 8, 8.5%, Oscar Mario. Todavía no veo el techo en México este año. ¿Estados Unidos para diciembre? Estados Unidos para diciembre probablemente la veamos bajar hacia niveles del 6.5, 7. 6.5, 7%. Bueno, y ahora lo bueno, ¿no? Todos los pronósticos que hacen para el 2023, en donde pues esperan un crecimiento pues todavía menor del Producto Interno Bruto, una tasa de interés que se puede quedar ahí estable en esos niveles que tú dices, al menos durante el primer semestre del 2023, y también una inflación descendente. ¿Tendrás pronósticos PIB 2023 México-Estados Unidos? Para los Estados Unidos probablemente uno y medio por ciento, Oscar Mario. Soy de los que pienso que puede bajar primer semestre, pero mejorar segundo semestre. Sí. Y para México al revés. Ahí sí creo que el pronóstico para México es más bien de un crecimiento del cero por ciento, quizás ligeramente negativo en el 2023. Bueno, ¿tasa de interés Estados Unidos 20-23? Creo que nos vamos hacia el 4.5, 5%. ¿Para finales del 2023? Sí, señor. ¿4 o 5% bien en México? En México creo que vamos a estar alrededor del 10-11%. 10-11%. ¿Inflación México-Estados Unidos 20-23? Para los Estados Unidos probablemente regresando hacia niveles del 5-6%. Y para México es impredecible, Oscar Mario, pero ojalá y podamos seguir la tendencia a Estados Unidos y que la inflación comience a bajar hacia finales del 2023, hacia niveles del 6-7%. Bien, que empate con la de Estados Unidos. Bien, gracias, Paco Gutiérrez. Ramsés Pech, tenemos un minutito. ¿Cuál sería tu reflexión en relación a esto de las gasolinas y el sector energético? Bueno, que el precio de los combustibles van a seguir incrementándose en México y esto no se ve que vaya a parar, derivado de que en México no controlamos el mercado como en Estados Unidos, que ellos consumen alrededor de 9 millones de barriles diarios de gasolina, 4 millones de barriles de diésel, y nosotros solo regulamos el precio en función de los ingresos que necesita, por así decirlo, la Secretaría de Hacienda Crédito Público de acuerdo a sus cálculos. Entonces, yo creo que el precio de los combustibles no van a bajar lo que resta del 2022, no importando el precio del barril, derivado de que en México no controlamos el mercado. Bien, gracias, Ramsés Pech. Gracias, Paco Gutiérrez.